¡Méremelo! ¡Ay, qué burro soy! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. ¡Y nosotros también! ¡Méremelo! 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 ¡Sí! ¡Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar! ¡Oh, oh, oh! ¡Entonces no tengo que estar triste por haber regado el agua! ¡Ajá! ¡Ven, Jack! ¡Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero! ¡Méremelo! 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 Gracias.